bendito sea el nombre del señor bendito sea el nombre del señor aleluya y si a la alabanza mi amigo tu solo sabes tratar con el mismo aleluya el solo que sabe tratar con cada uno de nosotros en particular se llama Jesús el sabe como tratar contigo él te conoce y no va a ver una palabra más alta que otra el grande de los grandes se va poner en tu medida para tratar contigo para hablar contigo para discutir contigo para atacarte para atacarte donde tú estás es tu amigo y sabe y él sabe como tratar contigo como tratar contigo es tu fiel amigo no saben como tratar contigo tus hijos no saben como tratar contigo pero ves pero ves y el amigo y el amigo es el grande de los grandes es el grande de los grandes se humilla y se humillen para estar a tu medida para tratar contigo para tratar contigo para tratar contigo para saber saber te gérer y te comprend a veces tus hijos no te entienden a veces tus compañeros tu compañeros no te entienden pero él sabe tener la palabra la palabra adecuada para tratar contigo para que de nuevo tener la souris aunque haga amargura en ti él viene y te da una palabra de alivio y te saca y te enlève de la angustia donde está es el fiel amigo el cual yo quiero presentarte esta mañana se llama Jesús bajo de sus cielos de gloria y descendió de su cielo de gloria y se humilló como un Dios puede llorar es imposible pero mi Jesús lloró delante Jerusalén que te va a morir se puso el Señor llorando y se met el Señor en train de pleurar y se apara delante de la tumba de Lázaro y se arretó delante de la tumba de Lázaro viendo la hermana de Lázaro llorar dice la palabra que se conmovió se conmovió y se puso a llorar 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 pero también sabe cuando tú sufres y lloras y se puso a llorar y se puso a llorar bendito sea el nombre del Señor si le acerca a una mujer yo no sé si me ha predicado el mensaje y se puso a llorar y la mujer se pone delante de tus pies y la mujer se pone delante de tus pies Señor mi hija está enferma mi hija está enferma mi hija está enferma está poseída por un demonio ella es poseída por un demonio ella está atormentada ella es atormentada el demonio la deja de vivir pero yo sé que tú tienes la solución y le dice el Señor y va le dire tu fais tu fais tu fais en esta mañana ce matin es tu fais c'est ta foi la medicina le medicament de tu cuerpo de ton corps la fe la foi es la llave c'est la clé que va entrar avec laquelle tu vas pouvoir en lo más profundo de Dios le plus profundo de Dios y va abrir y va sacar la solución para tu vida y va sortir la solución para tu vida y la fe la fe a parado nuestro Señor Jesús y va a arruiné nuestro Señor cuando Martimeo se puso a gritar cuando Martimeo se puso a gritar el grito le grito a parado el Señor y le dice que quiere y va le dire qu'est-ce que tú veux regolveme redonne-moi lo que he perdido ce que j'ai perdido la maravilla del cielo pero un día pero un jour perdió la vista y se encuentra en el borde del camino y va se trouver en el borde del camino yo no sé lo que has perdido yo no sé lo que has perdido pero espera tu clamor del Señor Dios no puede decidir a tu plazo Dios no puede decidir a tu plazo tú tienes tú tienes la palabra adecuada para tocar el corazón de Dios sabes cuál es la palabra adecuada es la fe es la fe es la fe esta mujer esta mujer gastó todo todo su dinero enferma malade de un flujo de sangre de plaid y dice la palabra de Dios y la palabra de Dios que gastó todo su dinero que bueno el Señor que espera que gastes todo que no te quedes nada para que tú lo digas me cago un franco para pagar al médico no esa mujer no tenía nada pero ella escucha que había una solución que Jesús que pasaba entonces ella se levanta y dice ahí está ahí está mi solución para mi vida dice que se levantó y se levantó y se levantó y se levantó dice la palabra de Dios la palabra de Dios que tocó el manto va decir qu'elle a touché le bon juventud y una fuerza salió del Señor y esa fuerza la sanó y esta fuerza la salvó en esta mañana el rocío de Dios la lluvia de Dios va caer sobre tu vida la solución está aquí esta mañana la solución es aquí se llama Jesús este niño este niño es que acaba de morir los médicos han intentado por todos los médicos pero no tenía la solución pero no tenía la solución el problema no de partir el problema no de morir el problema es de saber dónde vas el problema es de saber dónde vas el problema es de saber dónde vas salir de un sitio pero tendrás que entrar en otro sitio y te vas entrar en otro sitio donde se van abrir tus ojos donde te vas despertar Jesús va te réveiller que vivimos aquí por un tiempo ¿sabes por qué el Señor Jesús lloró? ¿sabes por qué el Señor lloró? porque le daba la lástima de su pueblo porque sabía que su pueblo se perdió y sabía que su pueblo allait perir y si no se arrepentía sería el hijo de Dios y si no se arrepentía él partía lo de Dios y por lo suyo vino y por lo suyo y lo suyo le renegaron y los suyo le renegaron y se puso a llorar el Señor y se mit a pleurar y en esta mañana llora pa ti y se maté y pleure por ti llora pa ti y pleure por ti llora pa mi y pleure por ti ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no quiere que nos perdemos porque no quiere que nos perdemos déjate de la enfermedad laisse tomber la maladie déjate del dinero déjate de la casa déjate del coche que lo más importante es tu vida es tu vida es tu vida donde va a pasar tu eternidad lo que estamos sufriendo aquí no es nada cuando te va a despertar donde te va a despertar donde vas a despertar delante la presencia de Dios o delante los gritos o delante los gritos delante los crujitos de dientes donde no hay más solución donde la gente son conscientes y se murió y morió el pobre dice que el rico le rico va a decir a Abraham Padre Abraham dice a Lazar que vaya a ver mis hermanos que le diga que no venga donde estoy yo como eso que se da cuenta que tiene hermanos como eso que se acuerda porque la persona es consciente la persona no pierde el sentimiento no pierde la consciencia no sabe todo lo que se hace y le dice a Abraham al rico ellos tienen los profetas el que está aquí conmigo está en la presencia el que está aquí conmigo está en la presencia donde vas a pasar tu eternidad este mañana este mañana es una decisión que tú quieres tomar todos los problemas de la Biblia se trataron se trataron por una fuerte decisión que decisión que yo no puedo cogerla a tu plaza que yo no puedo cogerla a tu plaza que yo no puedo cogerla a tu plaza ni tú para tus hijos ni para tus compañeras ni tú para tus compañeros ni Dios para ti ni Dios para ti ni Dios para ti Dios no puede coger una decisión a tu plaza pero tú tienes la decisión en esta mañana de hacer como esta persona de hacer como esta persona de gritar de crier y decirle Señor y decirle Señor yo sé que tú tienes la última palabra para mi problema yo sé que tú tienes la última palabra para mi problema yo sé que tú tienes la solución para mi vida eterna ven a mi socorro que tengo falta de ti tengo sed y hambre tengo sed y hambre sois y faim los alimentos de esta tierra no sacan mi arma los alimentos de esta tierra no sacan mi arma esta agua no sacan mi sangre que tú no sacan mi sangre dame de beber de tu agua que tú me dices que jamás no tendremos sed que tú dices que jamás no tendremos sed aleluya el que cata de la palabra de Dios es un alimento es una bebida que sacias tu arma y rechagir tu alma y dice la palabra y de tu interior de tu interior correrá va courir ríos de ríos ríos de agua viva 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 para tus hijos para tu familia para que tú más quieres tú te vuelves una fuente tú te vuelves una fuente tú te vuelves una fuente tú te vuelves un río tú te vuelves un río tú te vuelves un fleuve donde manda la vida y la gente tienen de venir a saciarse en ti en ti ¿sabes por qué? porque es ahí preparar una plaza de preparar una plaza de preparar una plaza de preparar una plaza me dejó un consolador mi t'ha la ser el consolador ese consolador vive en ti y él quiere trabajar y él quiere trabajar y que dice esta mañana y él te dice ce matin tengo la solución para tu vida quieres volverte una fuente de vida tu vas devenir un source d'eau ahora s'agitó de mi palabra que es la verdad donde te encuentras en esta mañana que vives en el peligro tu vis en el peligro el diablo que la llevaste le jodadio le diablo va venir loin de Dios sabes te digo algo que un día tus ojos se van a cerrar un día tus ojos se van a cerrar no piensas hoy porque todo va bien pero déjame decirte algo cuando tú sientes cuando sientes tú que una persona de 17 años ha marchado que una persona de 17 años nos ha quitté te acuerdas que aquí el tiempo es más corto que aquí el tiempo es más corto pero cuando pasa un tiempo pero cuando pasa un tiempo y cuando un tiempo va a pasar no te acuerdas tu no te resuviens plus y vive siempre tu eternidad lo más importante no de recibir una bendición lo más importante no de recibir una sanación no de recibir una sanación lo más importante pero lo más importante es de tener la vida eterna es de tener la vida eterna si tú no tienes la vida eterna si tú no tienes la vida eterna tu eres una marioneta tu es una marioneta que el diablo usa que el diablo usa para destrozar la obra de la iglesia para destruir las obras de la iglesia que el arranque que tú le enlives como hacía David como le faisait David le arrancaba la oveja y le enlevé de la boca del león de la gueule du lion tú tienes ta saligua tú vas a hacer pareil de arrancarle de lui arrachar las armas que tiene ser diablo que le diablo a encore y que vengan aquí y que vienen aquí en el mesón en el mesón en la casa de Dios en la mesón super porque esto es un hospital espiritual aquí vienen todos los enfermos y cuando vienen aquí y escuchan la palabra y sienten algo en ellos que no lo encontraban en el mundo y se vacío lo engena el Señor y cuando lo engena y cuando lo engena y cuando lo engena todo, todo, toda la tiniebra disparace todo ténébre va disparar se parta la luz de la tiniebra la lumière des ténèbres como espera, espera me estoy volviendo loco séparar séparar la luz la lumière de la tiniebra de la tiniebra que quiere decir eso que la luz y la tiniebra la lumière de la tiniebra estaban juntos ils étaient ensemble cuando dice la palabra séparar cuando dice una separación es que algo está juntos es porque ellos están juntos pero para que tú puedas hacer la diferencia pero para que tú puedas hacer una diferencia Dios empieza a separar para que para que sacó de la agua y la sorti de la luz de la seco y sacó la luz y la lumière les sorti de la tiniebra y quiere separar y quiere separar de tu vida de tu vida la tiniebra y ponerla en la luz y les mettre dans la lumière quiere quitarte de los planes del diablo y llévate los planes del diablo y t'amener dans los planes del diablo pero para eso tu tienes la última palabra tu as le dernier mot pero franco me ha dicho que la última palabra del Señor la dernière parole ce n'est pas dure pero como caballero mais como gentleman il te deja la última palabra il te laisse la dernière chance il te laisse la décision il te dice que vas a hacer qu'est-ce que tu vas a faire si tu decides si toi tu decides que quieres venir conmigo si que tu veux venir avec moi yo me acercaré de ti moi je vais m'approcher de toi dice la palabra de Dios mais la parole de Dios va dire yo golpeo moi je frappe es la palabra c'est la palabra c'est la parole cuando está predicada dans les prêchers la palabra golpea tu corazón la parole va taper dans ton coeur pero no se para ahí el Señor dice si tu me abres la puerta mais si toi tu m'ouvres la porte el picaporte la poignée está por dentro donde está tú el picaporte no está afuera donde está el Señor la poignée n'est pas dehors entonces ¿por qué golpea el Señor? alors pourquoi il frappe porque no hay picaporte afuera parce que il n'y a pas de poignée dehors entonces europea alors porque sabe que tu tienes la solution para tu vida parce que tu sais qu'il a une solution dans ta vie y dice si tu abres la puerta si toi tu ouvres la porte yo cenaré contigo y tú conmigo y tú conmigo ¿sabes lo que es cenar? ¿sabes lo que es sentarse en una mesa? s'assoar dans une table y parte d'une communion aleluya él quiere que tengas relación con él si yo me pongo contigo si yo me pongo contigo y me siento siempre los dos me siento en la mesa y tengo el plato y no tengo conversación contigo probable cinco minutos que te va a tardar de ti si tu me invites en tu casa y no tienes palabras para mí ¿para qué quiero entrar en tu casa? si toi tu m'invites chez toi y tu n'as pas autant ah bien je vais me saouler no no cuando se trata de mesa cuando se trata de silla cuando se trata de alimento cuando se trata de alimento se trata de comunión y el Señor te está llamando a que tengas comunión con él vamos perdiendo la comunión vamos perdiendo la comunión vamos perdiendo la comunión y tu vas a decir no no si yo presento el alimento y cuando me cuento digo Señor guardame que yo te digo que eso es religioso eso es religioso es religioso pero ahora escucha hay 24 horas en el día es serio lo que te digo si tú coges media hora si tú prends una media en las 24 horas en las 24 horas y esa media hora se entregue a Dios y esa media hora se vuelve 24 horas si tú me cuento y 24 horas ¿sabes por qué? porque tú te consacres esa media hora porque tú te consacres esa media hora y el Señor lo ve y el Señor lo ve y el dice esa media hora me la da para mí me la da para mí para estar en comunión hay que me dicen estoy todo el día en comunión con Dios hay que dicen que yo soy toda la jornada en comunión con Dios yo también yo también delante de Dios delante del Espíritu Santo que me paso hora, hora, hora estudiando la presencia de Dios no eso no eso no eso no la relación con Dios la relación con Dios es cometer es cometer solo a comer y hablar con Él y hablar con Él y integrar de tu corazón y integrar de tu corazón y integrar ton Cœur y le doner ton Cœur Señor que lo que hay en mi vida qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que impide esa relación contigo empêche cette relación con Dios y el Señor te m'a dicho que tienes de romper esto tu dois casser cela tienes de quitar de esto tu dois enlever cela tienes de alejar de esto tu dois témoigner de esto para que yo pueda para que yo pueda tener communion con Dios para que yo pueda Dios no te pide 24 horas Dios no te pide 24 horas Dios te pide que en el tiempo de las 24 horas que en el tiempo de las 24 horas le das un tiempo para Él un tiempo para Él el Señor te pide 24 horas el arte de Dios cuando vienen de mi casa un vient de chez moi me va decir va a un pacto el olvido de hablarle de Dios un vient de chez moi delante Dios que yo no no hablo de Dios porque yo no quiero aborrecerlos porque yo no quiero aborrecerlos porque yo no quiero aborrecerlos pero la gente tiene de ver en ti pero la gente tiene de ver en ti algo que ellos no tienen algo que ellos no tienen aleluya tiene de dar envidia a la gente tu dois les donnes envidia a la gente hasta que la gente estenga cegnade de la hambre de la palabra faut que les gens aient soif de la parole y en esta mañana te dice el Señor y en esta mañana le Señor despierta te tu que no eres le veille-toi tant que dors el hermano estaba predicando la otra vez le frère est en train de pécher la dernière fois que estaba este hombre como se llama que no estaba durmiendo le aguanto Bonaz Bonaz estaba durmiendo sabe por qué estaba durmiendo porque la pereza vino en su vida y cuando la pereza viene en tu vida se levantan los problemas y tu sabes por qué el Señor levanta los problemas para que te despiertes de vez se te viene enfermedad y tiene fracasos dis-te tú en la mente que el Señor tiene el control de todo que Dios permite para que tú te despieres y que tú te réveilles Aleluya Sonás se quedó durmiendo ahora te digo más fuerte ¿sabes por qué Jonás no quiso ir a Ninive? ¿sabes por qué no quiso ir a Ninive? porque Ninive hizo mucho daño a su familia y él no quería que Ninive se salve yo te digo yo te digo algo aunque tenga personas que le han hecho daño a tu familia tú eres un hombre y una mujer de Dios y te dice el Señor y le Señor te dice dale de beber a aquellos que tengan cel a aquellos que se maltraten a aquellos que te fortan a aquellos que se pegan celui que te frappe bendice-lo dice la palabra de Dios dice que el Señor viva lo suyo y lo suyo lo rechazó y le dit que el Señor es venido en el cielo y el cielo no lo ha rechazó las mismas personas que el Señor ha venido a salvar lo han crucificado y le han crucificado pero el Señor le dice al final le dice Padre le va le dire Père Padre Père perdónenos porque no sabe lo que se hace escucha bien que sea atento a lo que tenía de si que cuando las personas te hacen daño no son las personas es el diablo que se sirve de esta persona para hacer daño de hacer daño pero si tú tienes la vision de Dios tú dices como el Señor Jesús atrás de mí Satanás no le dice Pedro atrás de mí no Satanás atrás de mí cuando una persona te hace daño el enemigo lo está empleando cuando una persona te hace daño es el enemigo que va a comenzar a l'utilizar para romper la fundación donde tú estás donde tú eres pero si tú eres una mujer de un hombre de Dios tú tienes que afirmar tú le has te faire y tú dices no es el que me está haciendo daño es el demonio que Jehová lo repreza y se quiere usar de todos los medios para que tú no cantes para que tú no te levantes para que tú no te levantes para que no seas una gloria para que no seas un medio de bendición él lo sabe y te quiere romper los pies para que tú no vengas al culto pero si tú tienes la visión de Dios tú sabes que esto viene del diablo y tú le dices Kikuni y tú sabes que esto está maltratando tú dices Kikuni te amo te quiero y él dice como estoy hinchando maldiciones y me está diciendo que me ama si lui voit de l'amor envers toi tú tienes de confundir la gente tu vas confondre les gens como el Señor a confundido la gente como el Señor a confundido les gens los estaban crucificando y le estaban diciendo al Padre perdónalo perdónalo tiene dos el igual es la riqueza que te ha dejado dice Pablo ya no vivo yo pero Cristo vive en mí si Cristo vive en ti si Cristo vive en ti tú debes de ser un hombre una mujer de Dios y saber perdonar y saber hablarle a tu nuera hablarle a tu género a tu beaux filles no critiques mal no critiques que tus hijos y tus hijos a ver tu comportamiento y no están en el culto por tu culpa porque dice mi madre mi padre van a el culto pero no quiere mi mario no quiere mi mujer pero no quiere no quiere que clase de cristiano y de cristiana tú eres que el cristiano que eres que el cristiano que el cristiano que eres que tu debes cambiar donde está la vida de Dios donde está la vida y comienza a perdonar y comienza a perdonar y comienza a llorar y comienza a ayudar y comienza a dar la mano a la obra y comienza a dar la mano a la obra porque la communion te empuja a hacer bien te empuja a hacer bien pero la pereza te empuja a hacer mal te empuja a hacer mal y comienza a pereza y comienza a rechace la pereza y sirve ahora al Señor y sers ahora al Señor aquel que te ha dado la vida como has venido esta mañana el Señor te está hablando no digas soy viejo soy joven soy pequeño no 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 y hay para todos hay para mí hay para ti hay para ti y hay para todos pero tenemos de ser sinceros y nos debemos de ser sinceros tu debes de renégar por razones para poder ganar para poder ganar para poder ganar para poder ganar para la gente les gens si tu no pierdes si tu no perds pas jamás podrás ganar tu no podrás jamás ganar Jesús Jésus dice que se despojó de su gloria se s'est dépouillé de su gloria vous savez pourquoi porque no quería que la gente lo siga para su gloria porque no quería que la gente le siga le siga para su gloria él quería que no sigan por lo que era el Señor lui voulait qu'on le siga por lo que era el Señor aleluya que la gente no te siga por el dinero que tienes que no te sirve no te sirve no te sirve no te sirve no sirve no sirve no te sirve no te sirve por lo que tú le puedes dar par des biens pero que pueda atraer la gente lo que tú puedas aportar les gens por una palabra de reconciliación con el Señor y es lo que quiere el Señor es la riqueza que Él te da delante de Dios aquí está mira no le dejaos esto lo predicaré cuando le diga esto es la humillación del Señor en esta mañana vamos a tomar el culto dice el Señor antes de poner tu ofrenda no no ponte tu ofrenda en el consillo mette un ofrenda en la ropa va te reconciliación y luego coge tu ofrenda va te reconciliación y tú puedes y ahora a este momento tú podrás mette un ofrenda ¿qué quiero decirte por ahí? ¿qué quiero decirte por ahí? si hay algo en ti si hay algo en ti que no agrada a Dios que no agrada a Dios pidele perdón primero al Señor y le pidele perdón primero al Señor y le pidele 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 antes de dar tu ofrenda avant de donner tu ofrenda que el pidele no te salva que el pidele no te salva esto es mémorable c'est de la commémoration de lo que ha hecho el Señor para ti de lo que ha hecho el Señor para ti que no te salva mais ça no te lo que te salva ce qui te salva es tu vida tu relación con Dios c'est ta vie ta relation avec Dios y te dice el Señor y le Señor va te dire réconcilie-te réconcilie-toi de las personas avec des personas que te font du mal même si tu as raison laisse tomber des histoires que eres una mujer y un hombre de Dios y yo lo creo por la fe que el picuno es un hombre de Dios que mi hermano Miguel es un servidor de Dios pero a veces cuando perdemos la communion nos corvemos como leones como leones y el Señor en esta mañana no quiere verte como un león y el Señor no quiere verte como un cordero y el quiere verte como un cordero porque si el Señor la fuera vencido como león tú no habrás vencido ninguna cosa tú no habrás vencido pero ha cogido el animal el más febrero el cordero para que tú en tu faiblesse para que tú en tu faiblesse le puedas acercar a todos los demonios y al diámos y le faire face a todos los demonios y Jehová lo repete pero en tu vida tiene también una decisión pero en tu vida tiene también una decisión cachamos los rostros gracias